¡Suscríbete! 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 Me acompaña tu retrato, y las mañanas suelo de calmarle a Dios. Necesitan arrancarte de mis brazos, ya no podrías ocultar tanto dolor. No te niego que siento miedo, enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera, y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. ¿Cómo olvidarme de ti? Oh no, mi amor. Oh no, mi amor. Oh no, mi amor. Oh no, mi amor. Gracias.